Hola a todos, espero estén muy bien y bienvenidos damas y caballeros a un video más Bueno, Hi-Fi Rush Un juego muy interesante, el cual llegó de sorpresa Nadie lo esperaba, no lo conocíamos Y pues decidieron traerlo de la noche a la mañana Lo cual fue muy llamativo Y el juego pues está hablando por sí mismo Está gustando, es un juego bastante interesante No va a ser la revolución como Grand Theft Auto o algo de ese calibre, verdad Sin embargo, no deja de ser un juego muy, muy, muy bueno Yo lo he estado jugando y la verdad me gusta Se me hace algo diferente a lo que yo estaba acostumbrado Y es un juego muy entretenido en todo sentido Me agrada que la recepción de la gente sea en general positiva Porque obviamente es un videojuego que vale la pena probarlo Es un juego que está divirtiendo Que a final de cuentas ese es el propósito de los juegos de video Disfrutarlos, divertirte Pues nada que, fue algo que no esperábamos realmente Sin embargo, no todo puede ser bueno Normalmente con este tipo de videojuegos Y cuando se maneja que son de alguna compañía en específico En este caso Microsoft o Xbox Pues obviamente va a detonar el ardor De pues tu juego no es la gran cosa Tu juego es basura Mi juego es mejor Mi compañía es mejor Mis exclusivos de Playstation son mejor Porque, no sé, así es la gente Y sobre todo en internet Esto se incrementa bastante Por ejemplo, ahorita que está de nuevo La temática de la compra de Xbox Bethesda Sale una noticia donde veo que Dice el titular Microsoft Sony miente ante los reguladores europeos Para tirar la compra de Activision Como en la prensa Bueno, entiendo que son, digamos Titulares algo exagerados Para generar el morbo y el clickbait Pero, lo que a mi más me sorprende Es la gente Vean este comentario Dice Hasta donde sé Hasta donde sé La franquicia está donde sea Hablando de Call of Duty Hoy mismo puedes comprar Call of Duty En Playstation 5 En Xbox y en Steam Le faltó la tienda de Blizzard Pero bueno Solo falta Nintendo Pero, obvio, ahí no interesa el juego Warzone También lo encontramos en celulares Ok, hasta ahí un comentario Bueno Dice Sacar el juego de Playstation Que es donde más se juega Y se vende en consolas No es precisamente Llevar el juego a más gente Este comentario lo quiero destacar Porque Es impresionante Como mucha gente Van a opinar Sobre estos temas Sin embargo Ni siquiera están al tanto De lo que pasa De como Microsoft Ya ha ofrecido tratos De Para llevar Call of Duty A Playstation Por 10 años Y aparte Que también han hablado Que están dispuestos A hacer negociaciones O acceder en muchas cosas Pero La gente opina De esta manera Entonces Es impresionante Ahora Eso trasládalo A Hi5 Rush Y es impresionante Lo que Te llegas a topar Aquí Vean Un ejemplo Y la verdad Es como Si a mi ya es Caer en pena ajena Es como buscar lo malo En algo Simplemente Porque No es Porque es de la competencia Básicamente Cuando se La gente de Xbox Cree que tiene lo mejor No le gusta Ver que Por ejemplo La competencia Sobresalga Que en este caso Pues sería Playstation Honestamente Los argumentos Que han dado Por ejemplo De Horizon Forbidden West Y God of War Dices Wow O sea En que momento Grandes producciones AAA Ya tienen tantos errores Y son una porquería Bueno Yo les he comentado Que me encanta Ver y escuchar A este tipo De personas Porque Pues es Comedia Involuntaria Ya que Ellos creen Que tienen Una verdad Absoluta Sin embargo Como pudieron Apreciar Pues su intención Es simplemente Voy a hablar De este juego De High Five Rush Que está llamando la atención Pero Primero Tengo que hacer ver mal A la comunidad De ese juego Y tengo que Dejar en claro Que lo mío Es mejor A pesar de que Horizon Forbidden West Y God of War No tengan nada Que ver con ese juego Pero tengo que Hacerlos ver Que son superiores Y que la gente Solo toca A God of War Cuando God of War Es uno de los juegos Mejor puntuados Más aceptados Más alabados Pero Pero Si su fuente De información O su fuente De criterios Es Metacritic Pues mijo No tienes un criterio Muy bueno Que digamos No importa Que plataforma Este ahí Simplemente Como cualquiera Puntúa Pues la gente Va a sentirse troll Ahí Y Metacritic No es Una fuente Fiable Si quieres Una fuente Más fiable Y quieres ver Que es lo que opina La gente del videojuego Bueno Puedes irte a Steam Malas reviews Si no tienes Xbox Para ver también Las mismas Pero Pero bueno Y vean con lo que remata Como sé que la gente Pierde la cabeza Cuando les das Algo de la noche A la mañana Se hypea Y van a Hablar maravillas Del juego Y eso fue lo que hicieron Cambiaron su manera Su marketing Te voy a decir Que hoy mismo Puedes ya descargar Este juego Que está en Game Pass Y lo puedes disfrutar Te dicen Wow Y ves a Shingi Mekami Y no va a ser Wow Entonces te empiezas a alocar Porque después de dos años De completa sequía De cosas relevantes Te están dando algo nuevo Que no esperabas Que no habías pedido Y los demás juegos Que realmente ya han mostrado No salen O sea Realmente no salen Este Te dicen que ya puedes jugar Este videojuego La gente dice No lo tengo que pagar Ya estoy rentando el servicio Lo juego Pero estoy tan hypeado Que digo que es lo máximo Y llego Y entro a Metacritic Y empiezo a decir Que es lo mejor Eso señores Es marketing Hay que tener mucho cuidado Con esa parte Por eso yo quería aterrizar esto El juego Si tú entras Si tú lo ves O lo pruebas Déjame decirte Las comparaciones ¿Qué hace la comunidad De Xbox? Empiezan a criticar Y atacar Al director De Nostrad Roads Que fue el que hizo La idea original O sea Que tuvo la idea original A menor escala Porque es un juego Que dura menos Y es diferente Es como tipo Boss Rush Pero muy bien logrado Está bonito el juego Muy recomendable Y qué creen Este lo puedes jugar En cualquier plataforma Entonces la gente Empieza a decir Esto es lo que debió ser Este Nostrad Roads Este Hi-Fi Rush Es lo máximo Y empieza el hypeo Y empiezan a atacar PlayStation únicamente Ha estado haciendo Las cosas bien Ha estado dando Juegos de alta calidad Ha estado dando Una consola Que prometieron Que iba a ser mejor Lo han estado haciendo Lo han estado haciendo Punto Ay Las malas políticas Las prácticas De elevar los precios Ya lo está haciendo Xbox Lo están haciendo Muchas otras compañías Era inevitable Si tú creciste Con los videojuegos Déjame decirte Que llevan costando Así desde los 80 60 dólares Llegan costando Lo mismo Y siguen costando Ahorita más Producir un videojuego Es una millonada Y date cuenta Que PlayStation Invierte mucha lana En sus juegos Pero ve que calidad Ah Pero ve que calidad ¿No? Es PlayStation Que calidad Ay Dios Me sorprendo Entiende Como no tienen idea Hasta que punto Pueden llegar Algunas personas Con tal de justificar Su marca Con tal de decir Mi marca es superior Como pudieron escuchar En la última parte Pues que más da Que PlayStation Haya tenido prácticas Anticonsumidor Subiendo los precios De los videojuegos Etcétera Etcétera No pues que juegazos Es PlayStation Todo lo vale ¿No? Eh Pues obviamente En el Lapso Para llegar A decir eso Tenemos que hacer Ver mal A pues un juego Que ahorita Está saliendo En Xbox Y que está Agradando bastante Haciéndolo ver Como una copia Que en este caso De No Stray Road Que es el gameplay Que están viendo De fondo El juego se ve Pues sí Bastante inferior A Hi-Fi Rush Pero pues Una copia Se hace más Como muy Muy exagerado Como queriendo Rascarle El mal a propósito Podemos decir Que tiene elementos Que se inspiraron En este juego Para Hi-Fi Rush Eso podemos decirlo De todos modos El género musical No es exclusivo De nadie Hay muchos juegos En especial Indies Que han tratado De generar Pues algún tipo De combate Basándose O combinándolo Con música Mejor dicho En algunos Funciona mejor Que en otros Pero pues Ese es algo Que se ha tratado De experimentar En el caso De Hi-Fi Rush Pues al menos Podríamos decir Que está Llevando Esa fórmula A un punto superior Con el videojuego De No Stray Road Que es Básicamente Pues No lo conoce La gente En este caso Le estaría beneficiando Lo pondría En el radar Y dicen Ok La gente dice Que es muy parecido A Hi-Fi Y este juego Me encanta Ok Voy a comprarlo Le voy a dar Una posibilidad Una oportunidad Perdón Y eso Le estaría Terminaría beneficiando Lo cual sería Bueno Pero Pero no Porque vamos a dejar Que ahorita La gente La gente Disfrute De un videojuego ¿Para qué? ¿No? Vamos a Empezar a decir Que es una copia Para hacer No ver mal Vamos a De alguna manera Vamos a terminar Sacando Que Playstation Es superior Y si se les ocurre Decir Que en Playstation Ahorita sacaron El Force Pokken Que salió mal No 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 Este muchacho Ya se adelantó Y está diciendo Que Que Force Pokken No es exclusivo De Playstation No lo es Que sale en PC Y no es exclusivo Así que Me se les ocurra Sacar esa carta Porque Ya están adelantados Ay Dios Y siempre es lo mismo Con este tipo De juegos Si se fijan En todo este video Nunca han tratado De defender A Hi-Fi Rush No tengo por qué hacerlo El juego está gustando Y si a alguien No le gusta Igual Ni modo No A quien le guste Que yo me incluyo En ellos Simplemente lo jugamos Y lo disfrutamos Y en el caso De Xbox Pues bueno La ventaja De tener Game Pass Por eso se paga Este servicio Para tener Juegos que tengas En mente Y algunas sorpresas O cosas Que no considerabas Por eso es que Vale la pena pagarlo Y lo terminas Disfrutando Pero De nuevo Cuando se trate De juegos De una compañía En concreto Playstation Xbox Nintendo Esto siempre pasa Siempre va a llegar Alguien A actuar Como idiota A decir Que tu juego De alguna manera Es inferior Por esto Por aquello Pero los míos Que no tienen Absolutamente Nada que ver Son superiores ¿Por qué? Porque es Ni empresas Ni compañía En el caso De Sony Los fanáticos O fanboys No van a salir Del tema De mis exclusivos Y cuando conviene Son exclusivos Incluso de consola Pero cuando no Como Force Pokken Pues no No es exclusivo Porque salen En PC Y eso No es exclusivo O sea Contra Hasta ese lugar Ya Bueno bueno Al menos Yo me divierto Que es la intención Para mí De ver Y hacer Este tipo De videos Me entretengo Demasiado Viendo hasta Donde llega La gente Con tal De defender Una marca No me lo creo No me lo creo En serio No me lo creo Hasta donde Pueden llegar El fanatismo Lo peor ¿No? Personas Como la que Les mostré Del video Pues todos Son idiotas Menos yo Así son Normalmente Todos Los demás Son ignorantes Menos yo Pero bueno Si así son Felices Que así sean Y bien Dejanme que opinan De todo esto Muchas gracias Y nos vemos En otra Ocasión